El gran polo patriótico ¿Dónde está el uno por veinte? ¿Dónde está el uno por veinte? ¡Vamos! Esta serie de Chemin nos lo invitamos todos a votar por las misiones, por los pueblos, por los jóvenes ya que sabemos que la derecha tiene una trampa, ya que la derecha juega a la guerra económica, la derecha juega a la desestabilización. Si no lo pensamos así, veamos cómo ganó el presidente de Argentina y en pocas horas de haber ganado ya empezó a reducir los salarios de los pueblos para decir qué, para justificarnos de que hay que tener ingresos en el país, si el pueblo es el país. Entonces los invitamos todos a defender la patria con el voto de 6 de diciembre por los compañeros, por los diputados de la patria. Nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la alimentación, ¡no nos van a quitar, caramba! Nuestro derecho a la salud, no nos van a quitar, caramba! Gracias.